Esto me pasó, esto me pasó a mí cuando mi papá falleció. Antes de que mi padre falleciera, que en paz descanse, yo me acerqué a la iglesia, a la ciudad de Cortázar. Yo buscaba aprender más. Yo tenía mucha necesidad de Dios. En ese tiempo, mi papá vivía y como muchos hemos sido llamados por Dios, yo le dije a mi esposa, oye, yo tengo mucha necesidad de que me hablen de Dios. Yo voy a misa, me confieso, comulgo, sí, pero yo quiero que me hablen de quien recibo, que es nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Pero yo sentía que algo me empujaba a conocer más, ¿verdad? Así es cuando llegué a esa ciudad y escuché que el fraile que estaba dando la misa, al final le invitó, va a hacer una oración de sanación. Le dije, ay, yo quiero ir ahí. Eso es lo que busco. Entonces, me acerqué, me empecé a evangelizar, asistí a ese grupo de oración con el fraile. Esa parte la voy a omitir un poco para llegar a la parte del testimonio. Y entonces, en ese año que me acerqué, asistí a la evangelización, el sacerdote me invitó a formar parte del grupo de liberación y sanación. Me empezó a enseñar en la parte de las asambleas de horas santas. Y todo el grupo íbamos cuando él le hacía la exposición del Santísimo, es la hora de sanación. Y nosotros estábamos a los costados del altar, intercediendo, ¿verdad?, por las personas que estaban ahí. Pues bien, en aquel tiempo, mi papá tuvo, se cayó. Se cayó, y cuando se cayó, se pegó aquí en la nuca. Esa vez, pues, mi mamá me habló en la madrugada y me dijo, oye, ven a revisar a tu papá, está así. Y cuando fui, pues, bueno, él quedó en coma. Lo llevamos a León, lo operaron, pero tenía un derrame interno y no lo pudieron detener. Y duró una semana en coma. Prácticamente todos nos despedimos de él allá todavía. Y él falleció. Él falleció. Él falleció un día jueves, un día miércoles en la madrugada. Y yo fui hasta León por él. Cuando ya lo trajimos a la casa de mi mamá, pues, ya fue el velatorio, fue el cepelio. Y cuando estábamos ya en el cementerio, no lo podían meter a la búveda. Y me dijeron, necesitamos que lo empuje a alguien. Y le dije yo. Y agarré su caja y le dije, papá, pues, espero que esté usted con Dios. Pero ahora sí lo voy a dejar quieto. Y lo empujé, lo metí hasta dentro de la búveda y me metí un poco con él. Y le dije, ahora sí, de aquí nadie lo va a mover porque mi papá, pues, él bebía mucho. Y por eso fue una parte de sus consecuencias. Le dije, ahora sí va a estar quietecito. Descansa en paz. Ya taparon su bóveda. Nos regresamos a la casa. Llegué aquí a mi casa, que es tu casa. Gracias. Me metí a bañar y le dije a mi esposa, miró que me estaba vistiendo. Era viernes y los viernes eran las horas santas. Y me dijo, ¿a dónde vas a ir? Le dije, voy a la asamblea de oración. Dice, ¿pero qué no vas a guardar luto? Y le dije, mira, mi papá, yo le guardo el respeto. Mi papá ya murió. Yo su alma no sé dónde esté. Espero que Dios tenga la caridad y la piedad de haberla recibido. Más que en cambio, allá hay muchas personas que necesitan de intercesión. Voy a ir a orar por ellas. Y ahí oraré también a Dios por mi papá. Llegué allá a la parroquia de San José. Me miró mi guía espiritual, el sacerdote. Y se me quedó así, pues, muy asombrado, ¿no? Viendo y dice, hasta se levantó los lentes. Y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y dice, oye, pero es que tu papá acaba de fallecer. ¿Qué haces aquí? Y me le quedé viendo y le dije, padre. Le dije lo mismo. Mi papá ya murió. Su alma, yo no sé dónde esté. Yo tengo fe en que Dios la reciba. Más que en cambio vengo a orar por él también. Pero mira el templo. Está lleno de almas. Almas de personas que aún viven y que necesitan de Dios. Pero también necesitan de nuestra intercesión. De nuestra intercesión, de nuestra oración por esas vidas que, mírelos, hay gente, hay ancianos, hay enfermos, hay viejitas, hay jóvenes. Y tú les veías la cara y pues tenía necesidad, ¿verdad? El padre se me quedó viendo y dice, Movió la cabeza y me agarró del hombro y dice, vamos pues, vamos a orar por estas vidas. Nos fuimos al altar, empezamos a orar. Nos repartimos en los costados del altar. Entonces yo estaba tan sumergido en la oración. Yo siempre acostumbro a orar con los ojos cerrados y estaba orando a Dios por el bienestar de las personas y que se compadeciera de ellas y también por los finados. De repente, Jorge, yo empecé a dejar, como cuando tú le empiezas a poner, a bajar el volumen a algo, ¿no? A un radio. Empecé a dejar escuchar la voz del sacerdote como si fuera bajando, bajando, disminuyendo su voz hasta que no escuche nada. De repente, me sentí como, como que no escuché absolutamente nada. Empecé a dejar de perder los sentidos. Como si tu cuerpo se empezara a adormecer. Ahí está tu cuerpo. Espíritu, solo Dios, Él sabe dónde te lo llevó. Y de repente, Jorge, ya cuando, ya nos, ya ese, ese adormecimiento, llegué a ese trance donde ya no supe nada. De repente, yo me vi de pie. Ok. Pero yo veí, yo me vi, yo me vi de pie, pero todo a mi alrededor estaba lleno de bruma, como neblina, pero una bruna, una neblina muy densa. No se veía nada. Solamente esa neblina. Y de repente, y sentías un, 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 como pequeño calor. Cada vez te sentías sufocante. Y yo sentía la respiración pesada. Y yo hacía así. Sí, porque yo veía hacia arriba, hacia los lados, y no veía absolutamente nada. Solamente todo era bruma. Pero de repente, empecé a escuchar unos susurros, como pequeñas voces, y voces, y voces, pero no veía de dónde provenía. En eso, de repente, la bruma se empezó a disipar. Y después de que se disipó, mi asombro fue cuando miré, y yo estaba encima de una reja, una reja así, cuadrada, como en barrotes. Pero la reja, yo la vi, y se perdía en el horizonte, en los cuatro puntos que tú veías. La reja no tenía fin, no veías dónde terminaba, ni dónde empezaba. Y cuando me fijé hacia abajo, yo estaba parado sobre ella. Ah, sobre ella. Y miraba que de abajo de la reja salían fumarolas de humo. Y después, entonces, empecé a escuchar que los susurros aumentaban, aumentaban. Y empecé a escuchar la voz que, la primera voz que escuché, dijo, ayúdame. Y después otra, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y después empezaron muchas voces, a veces a la vez, puras voces, y decían, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y yo escuchaba que salían de abajo. Y me empecé a, me empecé como a asustar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pero cuando ya eran, era un millar de voces que ya no sabías que escuchabas de tantos alaridos. Porque eran alaridos, eran quejidos, eran halles de dolor, eran halles de pena, de tristeza, llantos, como un quejido de agonía. Y de repente, yo volteé y dije, ya asustado, ¿no? No sabía qué pasaba y de repente, sentí que alguien me agarró mi pie y volteé. Y era una mano que salía de, de, entre de, de esa pequeña cuadro. Salía y la mano hacía esto así, se, se movía, se sacudía como queriéndose sujetar de mí. Y gritaban, ayúdame, ayúdame. Y después, entre los agujeros salían y salían manos y manos y todas así, entre la reja salían las manos y gritando, ayuda, ayúdanos, ayúdanos a salir de aquí. Y yo así, porque sentía que me, que como si me quisieran meter, pero no, no, no pasaba esa reja. Entonces, de repente, después, ahí fue cuando empecé a volver en, en mí. Y estaban ya mis compañeros, unos, junto de mí, porque me miraron que me desplomé. Pero yo no sentí nada, yo no sentí ni el trancazo que me di. Dicen que, que caí sobre el piso, sobre la, una de las, de las, este, columnas de, de la parroquia. Yo no sentí. Y ya cuando me levantaron, me estaban así, que sacudiendo, y despierta, despierta. Y, y, fue cuando como que empecé a reaccionar. Este, y ya volví en, en sí, pero todo el cuerpo sentía un hormigueo, como ese hormigueo. Se acabó la, ahora, se acabó la, la, la asamblea. Y yo todavía así como, pues, no sabía todavía bien dónde estaba. Ajá. Y el padre me llamó y me dijo, ¿qué te sucedió? Y ya le, me, le dije, padre, me pasó esto. A ver qué dice, cuéntame. Y le conté todo la, todo lo que había experimentado. Y me dice, me quedó viendo, dice, ven, vamos a la, a la, a la oficina. Y me llevó, se metió su computadora, imprimió una hoja y me la dio, hice ten. Le digo, ¿qué es padre? Y ya mire, mire que decía, coronilla, por las benditas ánimas del purgatorio. Le dije, ¿y esto qué es? Dice, dice, estuviste arriba, arriba del purgatorio. Fuiste testigo del purgatorio. Dios te lo dio eso por lo que hoy tú viniste aquí a hacer. Dejaste tu dolor, dejaste el sufrimiento por la pérdida de, de, de tu, de tu papá. Y viniste practicando la piedad y la caridad por los que sufren y los que necesitan. Y me acordé de la lectura de Jesús que dice que aquellos que dejen padre, madre, hijos, hogar, casas, serán reencompensados al ciento por uno. Y me quedé así y desde entonces, desde ese día, empecé a tener esas visitas de almas purgantes, de almas purgantes y muchas, Jorge, muchas. Me han visitado muchas almas ahorita de, de sacerdotes, de, de muchos sacerdotes y cada uno me hace, me hace, me expresa su, su, el, el por qué aún está ahí. ¿Qué es lo que aún le está manteniendo en ese lugar y que es por lo que nadie ora? Y esa vez se me aparecieron varios, pero cada uno me iba contando lo que pasaba. Hasta que llegamos a un lugar que parecía una caverna y el que era el último que me estaba expresando, me dijo, abrió la pared como si fuera una caverna, la abrió y estaba lleno, lleno de sacerdotes, Jorge. Y decían todos, esta es nuestra pena que estamos sufriendo, viviendo entre la oscuridad, porque nosotros no fuimos luz, luz, no fuimos luz para las personas. Y esta es nuestra pena. Y de la parte alta del lugar donde estaban, había un hoyito del tamaño de un clavo y por ahí salía una lucecita, un rayo de luz del reino de Dios. Dice, esa es nuestra pena, que estamos tan cercas y ese rayo de luz nos está haciendo vivir que nosotros no lo fuimos tan bien y vivimos en nuestra oscuridad. Ellos traían su, su hábito. Y todos estaban allí, así, en esta expresión, así, estaban así y todos así, orando, 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 pidiendo, pidiendo que se acordaran de ellos, pidiendo oración. Y el último que fue el que era el guía me dijo, ora por todos nosotros, ayúdanos. Y en eso, se cerró la pared, así, fum, y volvieron a su oscuridad. Cuando se cerró la pared, aún recuerdo aquí, como tú lo acabas de decir, yo escucho sus llantos. Y cada uno de ellos me expresaba de lo que aún te sucede. Hay otros que se me han aparecido unos cardenales, otros que han sido maestros y directores espirituales en seminarios. Y han tenido problemas entre ellos. Y cada uno me expresa el qué, el por qué está allí. Y se arreglan las cosas, pero orando por ellos, dando misas por ellos, eucaristías por ellos, rosarios por ellos, sacrificios, trabajos, esfuerzos, dolores por ellos. Entonces, la verdad, ocupan mucha ayuda, mucha ayuda. Por eso es que este testimonio que les doy, es porque los que están allí, que son millares, no podemos contarlo, piden, piden a gritos, que haiga obras de caridad por ellos. Eres enjuiciado, en tu juicio particular, y se te dice, tienes derecho a salvación, vas a ir al purgatorio. Pero ese purgatorio es una antesala al reino de Dios. Pero ese fuego, ese fuego, es un lugar de purificación, sí, pero no lo vean como un infierno. Porque ese fuego es un fuego, un fuego que quema, sí, un fuego que mortifica, sí. Pero lo que está mortificando es lo que manchó tu alma. Y ese fuego es un fuego santo, es un fuego sagrado. Ese mismo fuego, debemos de verlo como la caridad, la misericordia de Dios. Porque también Dios, en el éxodo, le dijo a Moisés, cuando iba a pasar su persona frente a Moisés, le dijo, pasaré mi persona frente a ti, pero no vas a ver mi rostro porque puedes morir. Y dice, te voy a meter entre estas rocas para que puedas tú protegerte. Y le dijo a Dios, y yo tendré misericordia de quien yo quiera. Dios tendrá misericordia de quien quiera, sí. Precisamente en ese fuego, Él te dice, eres, sí, estás manchado, vas a entrar al reino. Pero mi misericordia es la que te va a hacer que entres verdaderamente a mi presencia. Ese fuego. Y nosotros lo vemos como que es un infierno. Es que lo que estás sintiendo es que ese fuego santo, ese amor de Dios, que es un fuego purificante, es la santidad misma de Dios para que puedas llegar a su presencia. Nada manchado entrará a mi reino. Y ese reato de culpa que te mantiene en el purgatorio es lo que te va a hacer que vivas en purificación. Y ahí los que estamos vivos es los que nos toca hacer lo que tú hiciste, orar por el necesitado, no olvidarlos, porque necesitan de nuestra ayuda. Porque cuando uno muere, como lo dice Cristo, cuando lo dice la palabra, el pecado se termina cuando tú mueres. Ya no hay más, pero el pecado que manchó tu alma, o sea, el reato de culpa es lo que te va a mantener allí. Pero ya no puedes hacer por ti nada. Por eso esos sacerdotes estaban así, orando, orando a Dios para que se acordara que él motivara a los corazones. Y a veces decimos, hijo, les traigo 100 pesos y no sé en qué gastarlos. Pero, ¿por qué no das unas misas por ellas, salmos? Porque ahí sí he visto esa gracia de Dios, cómo se derrama. Cuando tú haces una obra de mortificación, un ayuno, una eucaristía, cuando una persona está hambrienta, pero que digas que tiene cuatro días sin comer y que tú le das algo que come, ¿cómo se lo come? Con una desesperación. Bueno, cuando las almas están así allí en el purgatorio y algo de ti llega, una ofrenda para ellas, un viático para ellas, así están. Están así, pero que quieren que esa lluvia de caridad llegue a sus almas. Están tan necesitas. Tengo muchas cosas que contar sobre ese lugar, sobre esas personas que ya murieron y que su alma está allí. Pues yo antemano, yo te agradezco que me hayas dado esta oportunidad, el tiempo y me hayas recibido y pues que todo esto sea para la gloria de Dios y para bien de muchos y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Igualmente, mi estimado Gaspar. Quiero cerrar nada más diciendo que recemos por los santos difuntos, por las almas del purgatorio, pero también celebremos sus vidas, ¿verdad? Hay cosas que hicieron bien, sonrisas, buenos momentos, pues recordémoslos de esa manera, pero no los olvidemos de rezar, de hacer oraciones por ellos, que para ellos les acorta mucho el tiempo en donde están, una oración de nosotros. Y todo esto es para la gloria de Dios y María Santísima. Nosotros somos solo unos granitos pequeñísimos en la arena del desierto, ¿verdad? ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva María Siempre Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva San Miguel Arcángel! ¡Que viva! ¡Quién como Dios! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Que viva! 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 Gracias por ver el video